Soy Sergio Vival, y mañana, 16 de abril, ¿no?, estaremos en la Sala Templo, en Valladolid, Medina del Campo, voy a cantar una cancioncita. Quiero ver a todos ahí, ¿eh? Ay, mora, mira a la gitana, mira cómo bailan, mira si tienes guayaba carne, la valla. Con tu forma de vestir, con tu forma de bailar, mira a la gitana, mira a la gitana. Ay, dime si tú me quieres, ay, dime si tú me quieres. Ay, no, déjame en paz. Ay, dime si tú me quieres, ay, no, déjame en paz. Ay, hoy vengo aquí, vengo allá, chibonita. Ay, hoy vengo aquí, vengo allá, chibonita. Ay, hoy vengo aquí, vengo allá, chibonita. Vengo aquí, vengo aquí, vengo allá, chibonita. No, 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 no puede ser, ya no te quiero, no te puedo ver, y de esa fuente no voy a beber, aunque me muera y nada no sé. No, 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 no.